Coronilla de la Divina Misericordia y Evangelio de hoy, Jueves 21 de Marzo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, Porque Abraham murió y los profetas también murieron, Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, Aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, Me vio y se alegró por ello. Los judíos le respondieron, ¿No tienes ni cincuenta años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús, Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Nació de Santa María, Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, Al tercer día resucitó de entre los muertos, Subió a los cielos, Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, La comunión de los santos, El perdón de los pecados, La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, Te ofrezco el cuerpo, La sangre, El alma, La divinidad, De tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, Como propiciación de nuestros pecados, Y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero. Jesús, En ti confío. Padre eterno, Te ofrezco el cuerpo, La sangre, El alma, La divinidad, De tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, Como propiciación de nuestros pecados, Y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros, Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión es inagotable. Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia, con el fin de que en los momentos difíciles no desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.